Sí, mi mamá nos dio unas bebidas. ¿Quieres una? O sea, por fin. Sí, como sea. Salen dos bebidas de dieta. Disfruta. Gracias. O sea, ¿cómo se supone que tomemos la bebida si está dentro de esta rara botella de cristal? Ay, no tengo idea, pero Obby seguro es culpa del gobierno tipo Yassi. Ay, te juro que creo que ya hasta me deprimí. Ay, ya sé, yo igual. La vida puede ser tan difícil a veces, Ustaisi. Bueno, tal vez yo pueda ayudar. ¿Tío, trapa? Sí, soy yo. Y por favor no olviden a mis socios, el valiente Bonzo Belli, el señor Ghost, la tienda estimuladora gigante realista y el fabuloso Pizza Steve. Tío G, ¿te importaría? Estoy muy ocupado jugando un grandioso videojuego. Hola, Pizza Steve. Esperen, un momento. Ay, chihuahua. Muy bien, creo que llegó el momento de abrir esas botellas. Sí. Espera, tío G. Debes dejar que Pizza Steve se encargue de esto. No lo sé. Es un trabajo difícil. ¿Estás seguro, Pizza Steve? Podría salir lastimado, tío Grampa. Tú cállate, vino tonto. Pizza Steve se va a encargar. No se preocupen. Ya llegó Pizza Steve. Elegantes damas, sus problemas se han terminado. ¡Sí, señor! ¡Hagámoslo! Prepárense para una experiencia refrescante. Yo solito puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, ¿qué? Una para ti y otra para ti. Estás bien, pequeñín. ¿Pequeñín? Pequeñín. ¡Señor Gus! ¡Tú eres un reverendo! ¡Pues está el grande dinosaurio! ¡Eres como nuestro superhéroe! ¡Ven y diviértete con nosotras!